Por el Valle de la Navego cumpliendo con mi deber, viviendo la vida bien No me importan las envidias, es muy bien que llegaré, lentamente ganaré Por el Valle de la Navego cumpliendo con mi deber, viviendo la vida bien No me importan las envidias, es muy bien que llegaré, lentamente ganaré Este calorcito ahorita yo mismo lo calmaré, vámonos por otro seis Llamada al mar y sus capitas pa' empezar ambiente, tamarontitos ahorita los que me devoraré Y pa' empezar el party algo le vi un Remi Martin, un bocanitas modelitos porfa que no falten Que en el estado siempre vivimos aquí en el Valle, con las morritas ya nos vamos a tirar desmadre Cuando cambie cada derrota y siempre me ande ve, saquen ramita verde Con todos los camaradas pasaremos algo bien, con morritas a mi lado que me acompañe Una llamada en el álbum ahorita contestaré La noche muy larga no quiero que esto acabe Pues jugá para, pa' ocupar, hacer cosas de grande Con mis amigos el ambiente sienta toda madre Ruleteando en mi trojita ya por todo el highway Esas palmitas calorcito ando por el valle Con el valle Con el valle Con el valle Sí